Bien, bien, muy contento de poder enfrentarlo, es un desafío para nosotros. Aparte es un lindo torneo y nada, solamente disfrutarlo de tenerlo al frente de una cancha y nada. No, creo que la gente se va a volver loca, van a llenar los estadios, todas las camisetas de Messi. Así que va a ser una experiencia linda y única. No, nada, consejo a Lionel no le puedo dar, así que, nada, que disfrute, que haga lo que sepa hacer, lo que hace y que nos siga demostrando ese fútbol que tiene, que es el mejor jugador de toda la historia. ¿Cuál es lo que se va a hacer? ¿Cuál es lo que se va a hacer? ¿Cuál es lo que se va a hacer? Que se va a hacer? No, creo que solo que se va a hacer en la Liga, y no solo por el mismo, pero por el mismo que con suerte, le va a hacer un gran boost. ¿Cuáles son las cosas que necesitas ser mejor? ¿Cuál es lo que se va a hacer en la Liga? ¿Cuál es lo que se va a hacer en la Liga? ¿Cuál es lo que se va a hacer en la Liga? Sí, espero que sea lo que se va a hacer en la Liga, y a muchos jugadores grandes. Eso es para sí. ¿Cuál es lo que se va a hacer en la Liga? ¿Cuál es lo que se va a hacer en la Liga? Sí, ¿cuál es lo que se va a hacer en la Liga? Sí, espero que mucho seguridad, mucho invaders, y a muchos invaders. voy a hacer esto porque quiero ganar al final del día, pero sí, va a ser un sueño y si te preguntan a cualquier niño o jugador de jugador de jugador de jugador si quieren jugar con Messi o jugador de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador va a ser especial. Creo que lo más peligroso es cuando piensas que él está estando alrededor, no defiende y no está muy activo en el juego, pero eso es exactamente lo que quiere. Quiero pensar, porque él tiene, por supuesto, especial habilidades, que él tiene. Y también piensas que le quedas por un segundo fuera de vista y es peligroso en algún lugar, en una posición peligrosa. Él es un jugador con increíbles habilidades, es difícil de tomar el jugador de jugador, pero él puede hacer todo el tiempo algo inesperado y eso es realmente peligroso. ¿Cuál es el jugador de jugador de jugador? Messi es un jugador de jugador, y es un jugador muy grande. Que se limiten mucho por la Liga, por el futuro es un gran camino. Liga, la Bermuda de jugador de jugador y en el jugador de jugador le va a la jugador. en esta Liga y creo que están en un buen camino para una Liga de la Liga.